Primero, multiplicar como esto. 5 x 1 es 5. 3 x 4 es 12. 3 x 5 es 15. 17, 15. Can not be simplified, but 17 is greater than 15, therefore 15, here try with 2, 15 x 2 es 30, 30 es excesivo. Therefore, 1. 15 x 1 es 15. 15 es less than 17. Ok. 17 minus 15 x 1 es 15. 17 minus 15 es 2. Ok. 18.20. 19.20. 21.20. 22.20. 23.20. 23.20. Gracias.